¡Buenos días a todos! Lo primero, dar las gracias al personal del Instituto de Tecnología de Entelefones por acogernos en su casa. Es un placer venir. En segundo lugar, estas semanas con partidos tan seguidos, entre semanas y mucho tiempo para entrenar y sí para analizar el partido, sobre todo el de la última jornada. Hemos intentado también dar un poquito de descanso a los jugadores. Esta mañana hemos hecho la primera sesión, con sesión de más que previa post-partido, analizando los errores del partido contra Viedo y analizando también los aciertos. Porque en esto del scouting y los post-partidos hay veces que los entrenadores solo vemos errores, pero el otro día hubo muchos aciertos. La verdad es que hubo momentos de partidos en los que el equipo se encontró muy cómodo, se encontró con situaciones muy cómodas de juego, tanto en ataque como en defensa, que en defensa es una de las máximas que estamos intentando recalcar en el equipo. Y bueno, simplemente con una sesión de entrenamiento recién llegado, hemos intentado corregir algunos aspectos, añadir alguna cuestión táctica a lo que ya teníamos. Y la parte de jugadores tiene que estar en una jornada entre semana, pero bien, bien, con muchas ganas de que llegue el domingo y sin mucho tiempo para lamentarnos sobre la derrota del viernes en Oviedo, del miércoles. Imagino que todo el mundo, cuando hay jornada entre semana, a veces no saben qué día está, ¿no? ¿Es más importante el partido del domingo que el del viernes, por eso seguro que llegáis que todos los partidos son igualmente importantes? No, bueno, no se puede eludir de la importancia de conseguir victorias en casa, ¿no? Porque en casa tenemos que hacernos fuertes, en casa desde luego es el lugar donde nos sentimos más cómodos y donde nos apoyamos para intentar salir de la situación en la que estamos, ¿no? Claro, ¿no? El partido del miércoles era el partido más importante de la semana, el martes y el miércoles por la mañana, y el partido más importante de la semana ahora es el domingo. Está claro que es nuestra casa y tratando de recordar el ambiente del último día, pues es muy importante, es más importante y esperemos que salgamos victoriosos desde luego. ¿Se toma más como un equipo de vuestra liga, de la liga particular que tendréis ahora en la parte de abajo? Sí, el tema de nuestra liga es una cuestión de perorullo, que es la clasificación, ¿no? Yo creo que nuestra liga está en cada partido ya, y sí que es verdad que, bueno, las circunstancias se dan de que Castellón está a una sola victoria pendiente del partido este que tiene contra Palma, como sabéis, y lo podemos meter en esa pelea, ¿no? El rival es un gran rival, pero nosotros también tenemos nuestras armas, nuestros jugadores y nuestra afición, que es la que tiene que darnos ese impulso que a lo mejor en algún momento todavía no tuvimos, ¿no? ¿Tú crees que todo este lío le puede despistar o no tiene posibilidad? No creo que les despiste, son jugadores realmente expertos, el cuerpo técnico sabe lo que tiene que hacer y, bueno, no creo que los jugadores estén muy pendientes de ese resultado. Evidentemente el club estará poniendo la maquinaria en marcha para intentar solventarlo, solucionarlo o, bueno, trabajar, o sea, trabaja en los despachos. El tema de la victoria y la derrota contra Palma no va a ser en la pista, no tienen que hablar ahí. ¿Y tú qué opinas? ¿Se hace bien en renovarse el partido o no tiene un buen error o no? Yo creo que si alguien ha cometido un error y el juez único de competición así lo estima, pues está en su derecho a reclamarlo, evidentemente. Bueno, bueno, no me encuentro en su piel, pero yo entiendo que, bueno, si alguien ha fallado, pues las normas están para cumplirlas. Evidentemente, pues Castellón tendrá que defenderse mucho porque ellos no han cometido ningún error, ¿no? ¿Cómo ha estado como equipo? Bueno, creo que es una gran plantilla con muy buenos jugadores. Han ido incorporando gente como Ducanabich o Sabas, que venía de una gran temporada el año pasado en Lleida, y les está costando cohesionarse como grupo. Pero bueno, como les está costando a mucha gente en la liga, ¿no? Yo creo que los equipos que tenían una cierta continuidad les ha ido mejor y, sin embargo, Castellón, con las nuevas incorporaciones, a pesar de tener una gran calidad, les está costando cohesionarse, no, pero sin ninguna duda un gran equipo, por supuesto. ¿Te sorprende verles que están abajo? ¿Es un equipo de entre ellos? Bueno, a mí me une a una relación personal con el grupo técnico de Castellón y hemos hablado todo durante todo este año mucho y sí que en cierta medida me sorprende, ¿no? Y yo creo que ellos mismos están sorprendidos, aunque sean honestos y dirán, bueno, pues estamos donde nos merecemos, hemos jugado todos estos topics y tal, pero yo creo que en su foro interno, igual que el de todos ellos pensaban, están más arriba, sin ninguna duda. Esto es algo normal y lógico. La gente se tiene a cuenta también de la importancia que tiene el partido, ¿no? Sí, pero los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, yo creo que hoy se vivía un ambiente, creo que un pelín más tenso en cuanto a lo que nos puede llegar el domingo en el entrenamiento. Llámalo tenso, concentrado, llámalo una sensación distinta, ¿no? Bueno, trataremos de mañana volver a subir las revoluciones y para llegar al domingo, pues bueno, en ese estado de ánimo en el que nos subimos en el multiverso, ¿no? No temas con una derrota, supongo que el efecto este tuyo se ha ido demasiado pronto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que estaba claro que esto iba a pasar y es un efecto que, bueno, también la forma de querer jugar daba un poquito a ello, ¿no? Ahora vamos a intentar seguir jugando de la misma manera, pero intentar acoplando algún detalle más al sistema. Bueno, me hubiese gustado que el efecto siguiese arriba, ¿no? De hecho, era una de las próximas preocupaciones que tenía en cuanto a la motivación, pero ese efecto sabemos todo que era un poco efervescente, sabemos todo que iba a ser difícil, como le he dicho a ellos, ¿no? Desde el momento que esta decisión se toma, sabemos que empieza lo difícil. O sea, lo difícil es lo de ahora, no lo que ha pasado hasta ahora. Ahora es lo difícil, tenemos que ser lo suficientemente coherente con lo que hacemos para saber la situación en la que estamos. Y sí, bueno, lo que pasa es que mantenerlo en Pumarín era un lugar complicado, aunque creo que el equipo hizo cosas muy buenas, como ya te he dicho antes. Le has echado un vistazo, supongo, durante el calendario más reciente. ¿Qué te dice ahora lo que te queda por delante? Me dice que tenemos que ganar a Castellón. No, es que cuando yo personalmente te digo que solo pienso en Castellón, aunque tengamos Jeyda, tal, tal, todo lo que hay por delante, es que ahora mismo todos mis sueños lo pierdo en pensar en ganar el domingo. Tengo a Chema, tengo a Sergio, tengo a Javi echando ya vistazos a los siguientes rivales, y ellos son los que el domingo por la tarde me van a decir, pues mira, aquí tienes ya este sistema o este otro sistema de Jeyda, y en ese vamos, el calendario son todos finales. Pero bueno, eso es lo que dice todo el mundo. Yo lo que quiero es ganar el domingo a Castellón, ya iremos a Jeyda, a ver qué pasa. ¿Has echado cuenta, Robert, o quieres hacerlo? ¿He echado cuenta? Bueno, siempre tienes en mente algún número, pero de verdad es que es muy difícil pensar en más allá cuando estamos con las victorias que estamos. Yo creo que este año la liga va a ser muy complicada echar las cuentas que probablemente se haya echado otras veces. El hecho de descender un equipo más, pues te hace que esas cuentas igual no son las mismas. Y luego teniendo en cuenta, para cada redundancia, de cómo ganan los de abajo a los de arriba, que se está ganando. Lo de Bilbao la verdad es que no es normal, o sea, eso no va a pasar durante todo el año. Y bueno, pues ahí las cuentas cambian bastante. ¿Hablas de hace unas semanas de las reuniones que tienes que tener para ver si se trae a alguien al equipo o no? Sí, sí, tendremos reuniones, vamos a tenerlas, van como tienen que ir, se está mirando, se está estudiando, se está viendo lo que se está haciendo con la plantilla. Y después de estos tres partidos, evidentemente volveremos a reunirnos y analizar la situación, de lo que se puede hacer, si se puede hacer y en qué puesto, en qué parte se puede hacer. O sea, va todo correlativo, no es que estemos pensando en cambiar ya, va todo en que hay que sentarse. Ha habido reuniones, ha habido, evidentemente, como dije, nuestro trabajo es saber los jugadores que hay en el mercado, por necesidades propias de actuales o de futuros. Esperemos que tenga el futuro también para la Liga de Boros. Y bueno, está claro que era un punto de inflexión estos tres partidos, vamos a ver después del domingo, a ver cómo afrontamos todo este tipo de reuniones, todas estas ideas. ¿Y la llegada implica salidas? La llegada implica, si tiene que llegar alguien en el club ahora mismo, entiendo que tiene que salir alguien. Yo no me gustaría que saliese nadie, desde luego, porque la gente ha trabajado mucho en los días que han estado conmigo y no tengo ninguna queja sobre ninguno. Entonces, cuando tú tienes un trabajador que trabaja bien contigo, pero hay ciertas cosas que no salen, pues si tuviese que salir alguien, la verdad es que sería doloroso. Pero bueno, esto es así. Es que este mundo es así. ¿Y tiene claro el reforzar el equipo por dentro? Tengo claro el reforzar, si tengo que reforzar el equipo, pero ¿dónde tiene que ser? ¿Y sería por dentro? Podría ser, podría ser. Es una cosa que evidentemente, como te digo, hay que analizar, pero que nadie se lleve a equivo. Cuando nosotros estudiamos, sí tenemos que reforzar todas las posiciones, porque es nuestro trabajo. Y cuando haces ese estudio, ves lo que realmente te hace falta. Y evidentemente, por dentro, la verdad es que tenemos que tener claro si es la posición, porque lo que sí que está claro es que no nos podemos confundir si tomamos una decisión de este tipo. Eso es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!